¿Cómo están los números? El economista Luis Armando Moreno está con nosotros esta esta mañana. Luis Armando, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Luis Armando, Hermosillo está en amarillo, San Luis Río Colorado está en color rojo. Vemos que Rusia paró, este, una semana, este, forzosamente mandó de vacaciones a todo mundo porque está incontrolable la pandemia en Rusia. El coronel, el secretario de salud, José Luis Salomía advierte de que sí habrá una cuarta hora de contagios en Sonora, sin querer alarmar a la gente, sin querer ser, digamos que, escandalosos. ¿Hay señales ahí en el en los números que pudieran indicar esta situación de que en las próximas semanas se pudiera agravar esta circunstancia del COVID? Sí, podríamos decir que varios, varias tendencias están quebrando a la alza esta última semana o en estas últimas semanas, que podrían indicar ya un cambio, un cambio, pero un cambio sostenido, este, en la tendencia. Claro que habría que esperar esta semana, ¿no? Pero la semana pasada, por ejemplo, ya en cuanto a número de casos a nivel estatal confirmados, ya fue la segunda semana consecutiva con un mayor número de casos que la semana anterior. Entonces, este ya nos habla de que va a la alza. Este, también el hecho de que el número de casos confirmados ha sido mayor que el de casos recuperados, esto nos habla de que hay un aceleramiento en el número de contagios. Entonces, sí podríamos estar hablando de un cambio en la tendencia, no todavía muy marcado o muy fuerte como para hablar de que tenemos un problema generalizado en el estado, pero como tú dices, sin alarmar, hay que estarnos cuidando, porque sí, efectivamente, una cuarta ola podría ser inminente. Aunque dice el secretario de salud que una cuarta ola vendría, sí, con contagios, pero con menos muertes por la vacuna, es decir, la vacuna no impide que las personas se enfermen, pero sí evita que los casos se agraven. Eso ya se nota, se nota la vacuna en estas últimas semanas, el efecto de la vacuna que se ha puesto en Sonora. Sí, de hecho, durante toda la, toda la tercera, tercera ola, ya se notaba esta, este cambio en la, en la, en la tendencia, cómo estaban conectadas, cómo estaban acopladas las dos curvas, tanto la de mortalidad como la de, la de incidencia en las olas anteriores, y en la tercera ola, prácticamente bajó, se desacoplaron las dos, las dos, las dos curvas. Esto nos habla de que el efecto de la vacuna, este, sí disminuyó bastante el hecho de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Sí, es decir, la vacuna impide que haya hospitalizaciones, bueno, no, no, no todos, este, están a salvo de la hospitalización, más bien, la vacuna puede proteger de que las personas se mueran, eso es así, que las personas se mueren, pero puede, pues sí pueden terminar en un hospital, pero tienen más posibilidades de vivir que no teniendo la vacuna. Así es, exactamente, exactamente, sí es lo que, lo que se observó desde la tercera ola, y lo que se espera en esta cuarta, que como te digo, prácticamente es inminente que tengamos una en invierno, lo que se espera es eso, ¿no? Que siga esta tendencia donde la, los casos puede que haya, que aumenten bastante, pero la, la letalidad, los descesos por la enfermedad, no sean tan altos como en las olas anteriores. Sí, y bueno, también, este, hay una población importante que no ha sido vacunada, que es la de los menores de edad, porque no hay suficientes vacunas, hay autorización de Pfizer, hay autorización en México para que se aplique Pfizer de 12 a 18 años, de 12 a 17 años, pero no hay suficiente cantidad de vacunas para inmunizar a toda la población de 12 a 17 años, se ha empezado por las personas, los jovencitos, adolescentes con comorbilidades, pero ya posteriormente se empezará en lo otro. En Estados Unidos ya aprobaron la Pfizer para cinco años en adelante, pero ahí va a ser el problema, el problema del abasto de estas, de estas medicinas. Luis Armando, se ha notado también en estos últimos números, el comportamiento de las infecciones en niños, en adolescentes, es decir, de los no vacunados, son los que están enfermando más, o no es posible saberlo. No, no es que se estén enfermando más, de hecho, o sea, se está reflejando las tendencias que se ven en los otros grupos de edad, por ejemplo, ahorita en la última semana completa, es decir, la de lunes a domingo, del domingo pasado, la semana pasada tuvimos ochenta y cinco casos, en ochenta y ocho casos, perdón, en los, en el grupo de edad de cero a catorce años, que fue la misma cantidad de casos que la semana anterior, pero estos, digamos, se mantuvo estable en las últimas dos semanas, pero fue un aumento respecto a la semana que hace dos semanas, ¿no? Este, se aumentaron dentro del grupo de edad, pero esto nos refleja la misma tendencia que se estuvo viendo en los otros grupos de edad, es decir, no hay un aumento por encima de, de, de lo que se está viviendo en los grupos ya de, de quince a veintinueve años, por ejemplo, que son los que más se están contagiando, este, o los que tienen un mayor número de contagios, y los, sobre todo los de treinta a cincuenta y nueve, que es la, la mayor cantidad cuando, cuando empieza a aumentar la enfermedad, los que están empujando son estos grupos de, de quince a cincuenta y nueve años, que son los que tienen mayor movilidad. Entonces, eh, la tendencia que se está viviendo, que se está viviendo en el grupo de cero a catorce años, eh, es la misma, no más que en una menor cantidad de casos. Sí. Luis Armando Moreno, ¿cómo te seguimos en redes? ¿Y cómo seguimos los análisis? ¿Qué haces de los números del COVID diecinueve en Sonora? Es, eh, arroba a Dogo Moreno en Twitter, eh, y mi blog, LuisArmandomoreno.com. Muy bien, Luis Armando, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias, Juan Carlos, a la orden. Hasta pronto, Luis Armando Moreno, economista y estudiante de la maestría en ciencia de datos de la Universidad de Sonora. Reporte 100.